Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo yo me realizo el pedicure o me arreglo los pies. Voy a utilizar la pintura que en este momento es mi favorita, el brillo. Vamos a utilizar una paleta para los pies, para los talones y cortacurtículas. Vamos a dejar los pies remojar para quitar el exceso de piel. Después de unos minutos los pies en el agua vamos a utilizar la paleta especial para los talones y vamos a quitar todo el exceso de piel. Esto hará que tengamos unos pies súper suaves. Retiramos lo que es la cortícula, todo el exceso de piel que tengamos allí y con una lima vamos a limar muy bien las uñitas y la vas a dejar cuadradita o como más te guste. Comenzamos a pintar, limpiamos muy bien tratando de que cada vez que coloquemos el pincel en la uña tenga suficiente pintura para que se pueda esparcir muy bien. El exceso pueden quitarlo con el mismo pincel. Realmente en casa podemos hacernos unas uñas muy lindas y tener unos pies preciosos en casa. Para evitar dañarnos las uñas vamos a colocar las cholas o las sandalias que tengas y comenzamos a pintar. Realmente esta pintura en las uñas de los pies me dura muchísimo y regularmente me coloco brillo para que las uñas se vean como recién pintadas y después de salir de la ducha me paso la paleta para los talones para tener siempre unos talones suaves y evitar tenerlos ásperos. También después de hacer todo este procedimiento me coloco vaselina en lo que es en los talones para hidratarlos. La vaselina es muy buena para hidratar lo que es la cortícula y todo el pies incluyendo especialmente los talones. Se los recomiendo muchísimo. Terminamos para la segunda capa. Ahora vamos a colocar la segunda capa, agregamos una capa de brillo para darle un acabado más bonito y listo. Tenemos unos pies súper lindos hechos en casa. Si podemos amigas en la noche lo puedes hacer en caso de que estés ocupada en el día. Y bueno amigas gracias por estar aquí no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Y bueno amigas este es el resultado final. No tengo los mejores pies del mundo pero hago el intento de mantenerlos limpios hidratados y estéticamente que se vean bonitos. Aproveché de pintarme las uñas de las manos y con pocos productos podemos tener este resultado o hacernos pedicure en casa. Si se puede amigas. Y bueno espero les haya gustado. Gracias por estar aquí. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!